Música Hola, ¿qué tal? Soy María José Fácil Casanova, representante de la tierra de los cinco grandes señores. Jhonuta. Jhonuta. Música Bueno, yo creo que hay que regresar las raíces cuando no se llamaban embajadoras, sino eran las mensajeras de progreso. Creo que todo va de ahí. Es poder tener la posibilidad de promover aún más, no solo mi municipio, sino todos los demás ante el resto del mundo y México. Música Yo quiero que el pueblo jhonón, esté muy contento porque de verdad voy a hacer todo lo posible por traer una tercera flor aquí a Jhonuta. Estoy muy emocionada, muy contenta y muy agradecida por todo el apoyo que me han mostrado y quiero poder regresar lo que ustedes me han dado con una flor más. Música 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 Música